Bueno, primero lo hemos dicho aquí y hay que revisar todo el marco jurídico de nuestro país. Los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales. Segundo, la Corte no puede ser legisladora. Es decir, se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica, partidos políticos. Vamos a esperar a la votación de la Corte, a ver cómo votan. No sé cuándo vayan a votar, creo que es la próxima semana o esta semana. Pues vamos a esperar el resultado de la votación, porque los ministros, las ministras de la Corte conocen lo que estoy diciendo. Todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro. Entonces vamos a esperar a ver cuál es la votación.